Sigue caminando Sigue la caminata Sigue, 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 la que está buena Sigue, sigue, sigue Ay, ay, ay Yo tenía años Sigue caminando Sí, vamos a pasar Desde aquí No veníamos aquí porque si no íbamos al otro lado Ya vamos a pasar más cerca Oh, sí Están unas algo bajitas Sí Ah, y son dos palos Sí Yo quiero que todos le van a hacer así Ah, pues sí Se van a pasar ¿Quién sí? Vamos a ver la fuerza de Carlos Ay Dios, Carlos Vamos a bajar este bollito para volver a poner Ya están aquí O le damos para abajo O le dejen para arriba a ustedes y se pasa Como sea No, hasta aquí va a pasar aquí Pásate, botellita Ascian, siga Sí Dale, Meli Párense Párense ¿Quién puede? Vamos a ver Ahí va Bárense 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 De los colochitos De pasada pasó Aquí queda un cabello Esa es que queda Es raro Dale Stephanie Con el gran cabello Si lo vas a probar No, porque yo la mamá raro ¿Por qué anda muy? Ay, te dejo muy bien Bye, bye, bye Esas También del cámara Y... Le gane de aquí ¡Pleaaay! Ahí están Bien, bien Vaya mi gente bella de familia Y... Luz Miren Llegamos Estamos aquí en este lugar hermoso Ay, que rica ahí están las foronjas Ahí están Ahí están Ahí están Yo quiero comerme así con chilito y sal ¿Para dónde vamos a postarlo? Ah, por ahí Vamos a sentarnos un ratito Se estaba asustando Sí Pueden bajar de ese o... O me puedo subir al otro palito ¿A qué me voy a repar? Si quieres, súbase y nosotros nos cachamos Me han contado que ahora es buena, cachamos Ah, bye Bueno, no es por nada, va Pero cuando iba a la escuela, caché la pelota Caché Cabal, activa Tapada del dedo Tapada del dedo Pero no es cuando jugaba en básquetbol con una pelota de hueso Que... No, no es... Ah, con la de hueso duele muy... ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Béisbol No, no es béisbol Bate Sí, pero... Softball Softball ¿Qué es eso? Ah, sabe por qué se pone el balón Softball y se le da la pelota Ahí te vas, me dijeron Mueto las manos, todo Ese deporte es bien peligroso, va Primero por el garrote bien fuerte No, cállese Y que una vez a una muchacha... Y que le caiga la pelota A la que está aquí Y aquí Con pelota de hueso no me gusta Una vez a una muchacha estaba... Sí, la piche Ajá, piche Le estaba tirando Y vino la otra muchacha y le dio el batazo Y vino y le pegó en esto de aquí de la... De la mandíbula Ajá, la tirada De la caijada Ya al rato sí, ya pudo Pero es lo mismo de los nervios ¡Ja! Peligroso, imagina que le pegó Esa es peligroso Y otra gente tenía experiencia con el estómago Le tiran y... ¡Oh! Ya le pegué Es que eso sí es peligroso Y una profesora, va O la que le cayó en la cuesta, parece Ajá, fue una compañera mía Una compañera mía Estábamos en torneos de eso, va En la escuela Ya casi que ya no se practica Estábamos en torneos, va Y este... Y pues la maestra estaba sentada en unas piedras Y ya estaba... Una línea así de... Habían bastantes tapándolas ahí Y ya bastantes alumnos Y vino una compañera y el batazo así Y la pelota se fue Y los demás se apartaron Y como ya estaba distraída ¡Ah! Le cayó A la maestra Y entonces... Y a la que le cayó en la boca Fue una profesora La misma historia quizás No sé, pero a una profesora le cayó aquí Y le... No sé si fue acá la cocina Sí, ella Ah, pues la misma historia No, pues la misma historia ¡Ah! Sí Es que como que es pedrada La que le cayó a uno Porque es la pelota Pero la compañera bien como... Como decimos... Achicada Abantida Que se puso así Pero igual la maestra dijo Que ahora estábamos jugando por un accidente Para todos los deportes veo que se protegen Porque para ese deporte que ustedes están hablando Usan guantes Y un guante Y un burlado así de... Casco Pero es más que todo el que está... El que está atrapa El que está cachando Ajá El cacho El cacho Y el piche... Y les hacen señas de dos o tres No sé... No sé qué significan esas tus señas Extrae uno No, no... Como que quien dice... ¡Aus! Ausay 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 quiere decir El que Ausay Ausay Cuando dice Aus Y cuando la cacha Que queda aquí en el guante ¿Qué es? A ver... Ya mire Carlos Si... Si ella me tira la... Vamos a tener que jugar un día La pelota Está bueno Si me tira la pelota Yo le pego a la primera aquí Y viene usted la cacha Digamos que yo estoy atrás Es el piche A la primera bateada Así que yo... Y usted me la cacha Ya es... Ausay 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 No, pero vamos a usar una pelota de plástico Y vamos a usar más plástico Pero ustedes más fútbol Ester Gole Yo sé quién tiene más eso Vaya, a mí me gusta el bate Pero no me gusta cuando se va así Lejos Pero cuando me ponen el ajo a la primera No... Ya uno como burla Le hacen a uno Ajá Cuando le dicen Ay, tío, qué miedo Y cuando uno lo puede cacha Ajá Y cuando uno lo pega así suavecito Y se va por donde está el... ¿Cómo le llaman? El primer filter, no? Segundo, sí Primera... Primera base Ah, cabal Y cuando uno le da aquí Cachadita le hacen allá Por eso Y el que se queda atrás El que está tirando Picheando, como decimos ¿Cómo le dicen? Este Este es el... El... A mí de eso me gustaba Tiene un nombre bonito A usted le gustaba Porque primero le daba El cachador Después el picheador Y después... Después ese, creo No El detrás O primera No Para batir No, a mí me gustaba Cuando ya íbamos a servir Nosotros me gustaba Quedaban detrás Del piche Porque ese no hace nada Bien Yo le tenía miedo a la pelota Pero solo estar pendiente Bien Va a ser pendiente Porque si al picheo se le pasa Estoy bien Pero el que se queda después Del primer filter Y que no se cae Eso le toca andar corriendo Traigo la pelota El que se queda, se queda llorando Y el que me va Se va suspirando A mí no me gusta quedarme tercera Porque era la última Que bateaba Y a la última Cuando uno batea de última A veces Ni siquiera batearle En la oportunidad Porque las que Le van a pegar primero Son las que hacen los outs A veces Y entonces Ah, pero dicen En la próxima Vos le vas a dar primero Pues sí, pero ya Y el primero El que batea Es el picheo El cachor El cachor Vamos a cortar Es el cachor Vamos a cortar Pero ahorita Ustedes van a ser cachor Porque yo voy a ser el picheo Vaya Picheo Ahorita vamos Carlos va a ser picheo Y... Nosotras Cachor Yo voy a ser sentachi Y voy a ser sentada Ponen nomás la matata Y la abre Para que le caigan la cara Vaya se la tengo ¿Cómo vamos con el video? En ocho En ocho Ay Dios Ya está apenas tiempo ¿Vamos bien? Sí Con todo Carlos Voy a grabar a carlinis Vamos Carlos Uno dice Voy a subir arriba Pues si no es lo mismo ¿Cómo va a subir abajo? Ajá O voy a bajar abajo O se va a salir para afuera ¿Cómo se va a salir para adentro? Pero así somos nosotros ¿Cómo dice el niño mío? Tolonga ¿Tilonga? 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 Vaya Aquí vamos buscando las puneras Vamos en busca de las puneras Ajá Mira la Yeni Con la varita Sí Sí Ahora está acá la bolsita ¿Vaya? ¿Quién va a hacer la primera? Meli dale A mí en la cara me van a caer las pilongas Pero con la mano Con la mano Con la mano Te muestra que tú No, allá ponete Meli Allá arriba en el bordito Para que se te la tire No, más para ti Más para allá niña ¿Para dónde? Para atrás Para atrás Para atrás ¿Vaya a cerármelo? Dele 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 Va Tírala así despacito Dele Por eso te digo que más para atrás Para que te la tires para allá Ahí está Dale Estamos con esa seguridad de Meli Está cachando la caca Ahí está Ah, qué rico ¿Entiendes? Y yo hasta allá Me voy yo Qué delicia Son dos Está dulce pero bueno Ajá Ya vas a hacer una Esta hizo una vara para bajar las bajinas Están bajando así que ya Va y le toca Con una mano cáchela Es que hay que tener seguridad de que no Ay, vas a estar Ah Hoy va el La niña Dora Va Dele Y con todo La niña Dora Y la cacha Ay, dijo que no Ya veo que yo la bote Y la niña Dora la pudo cachar Ve Son grandes y amarillitas Y si huelen ricas Vamos con otra Si la puedo tirar para acá Ay, no me va a caer Yo haré El ridículo Dele 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 Cuatro Tres ¿Con cuántas? Usted tiene que cachar Nos vamos a comer una cada una Sí, rajadita Con chile Va y después de esa vamos a bajar Unas cuatro más O cinco Ay, caída Y la costalada que yo me voy a llevar Y la bolsita que yo me voy a llevar también Y la bolsita que yo me voy a llevar también Ay, ve ¿Quieres llevar en el dos? Agua, pues Agua fresco en la casa Ajá, ajá Y la gente no va a cachar Va Uy ¿Quieres cachar? Ya caché una Vale pues Tal vez no me quede en la cara Basta yo una Esa Una cachala Ahí dejé Ahí va Ahí va Esta es el jueves pasada Dale Ponga acá Jenny Hasta el botón A ver que también Ah, tiene escuelas en física Esa está cabillosa Jenny ¿Aquí tiene una zarza? Sí No, ya veo que me cae en la cara ¿No ves que más arriba? Ponga No, por allí Cuidame la zarza Va Váyanle Por allí le va a llegar Yo quiero, usted no la miro Muy atrás Se está haciendo Ahí Por allí le llega Bueno pues Vamos a Vamos a A cortar este video Así que Bueno Regresamos Regresamos Regresamos